¡Aquí está tu meromero, tu merito pesatero! El dueño de tus amores Que juntito a tu ventana viene a darte serenata y entregarte el corazón Ya por ahí andan diciendo una bola de changuito que tu amor no ha de ser mío De seguro andan ardidos y se sienten muy heridos por ya no tener tu amor Más no tengas tu pendiente no soy hombre descuidado pa' que me puedan quebrar Yo siempre ando prevenido con cuchillo y con pistola de calibre treinta y dos Música Morenita de mi vida por tu amor yo doy la vida que más puede suceder Música Yo soy puro mexicano y jamás me le he rajado mi alma suave barredor Música 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 Yo siempre ando prevenido con cuchillo y con pistola de calibre treinta y dos Música 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 Música